Vuelvemos a grabar, se vienen nuevos temitas de J.C.O. y de gente importante Ancal FT, J.C.O.R.T. Holy shit, rip Jumbief, Sunny Days, tengo que verlo ¿Tengo que revisar VAR desde el primer minuto o qué? Si miráis un poquito a vuestra derecha, tenéis que revisar VAR, hay que revisar VAR en esta escena ya Ah, a todo esto, Twitch, como me van es porque aparezcan unas chicas poco vestidas Porque la verdad están un poquito sueltas, ¿no? Digamos, están un poquito, que se van un poquito para el party y tal Como me van es, es que te lo juro que voy a las oficinas y os doy un beso Porque sois unos tíos muy amables y no me habéis dado un euro desde el que llevo en Twitch Así que muchas gracias Ok A todo esto, por pura curiosidad y por puro tal ¿Quién cojones ha hecho el videoclip de esto? En plan, ¿quién está tan mal de la cabecita de hacer un videoclip así? ¡Hostia, qué bomba de videoclip! ¡Sharao pa' él! Este, este videoclip, ¿quién coño le ha puesto? Vamos a ver, ¿quién más me ha recomendado esto? ¿Quién más ha recomendado esto? Porque ahora mismo, me tengo que ir Que me han llamado de urgencia, que no puede ser Que demasiado barb, hay que revisar ya, incluso baneada Este Jacob es diferente, me mola ¿Vale? ¿Vale? Si no recuerdo mal, Ancal viene de la familia de Carbon Fiber Music de Farruko Creo, creo, creo Si no me equivoco Y es súper duro como le mete, ¿eh? ¿Cómo, Jacob? Dímelo Ya, pues, acabo un par de pasos Pedí la veli, me costó 300.000 Todo el capa, calla, tira En mil, van 5.000 Esa nalga me aparece en Instagram En todos los reels Tú eres Anity, yo no te equivoco La Yelci de Brasil Tú quieres que te compre Fendi Valenciaga Tato Gucci, la Prada Con Prada Yes, Tato Gucci, la Prada Con Prada, ¿eh? A ver quién se compra algo de Prada, perro No me miras así otra vez, ¿eh? No me miras así Ok Ey, ey ¡Bof! Canto muy agresivo Este hombre me flipa Se murieron todos en público Mañana en el club Y sigue, bitch Baje pa' la city No que sale un show Oh, oh So dame un quickie Vamos a chingar Y vamos a chingar ni dejarnos hiki Y en los dos pesos Y en los dos pesos Le gustan las drogas Los maliantes y todo eso Tengo un hombre bellaco Y sacame un palo de peso No me cambien de videoclip Cuando estoy poniendo un comentario muy importante en la vida En la vida Bueno, el tema Ancal Tal J.Cortez Holy Seed Remix God God Me renta la parte de J.C.O. un poquito más Porque, tú sabes, a nosotros nos gustan los fluidos y las cosas Pero la gente que vaya del rollo de Ancal con la voz tan agresiva Y ese Hermano, que se mete en un beat, yo creo, y lo destroza con el poderío que tiene solo de voz De garganta Así que Ya lo, hermanito Que vaya fenomenal